Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Vacío, perdío Va latiendo cada vez más frío Confío y sigo Me lastima pero le sonrío ¿Cómo tengo que hacer? Para no cegarme por tu placer Me paro y vuelvo a caer Ya no importa lo que pudo ser Dime el precio, dime cuánto Para que alivie mi llanto ¿De qué me sirvió tu encanto? Si al final no diste tanto Ven, ven, calma mi dolor, sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor, estás tan ausente Ten, ten, to' mi corazón pa' que te encuentres Solo dame ese amor Solo dame ese amor que para siempre Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo, vaso con hielo Me desvelo, pensándote Creo que vuelo Es un solo sueño Estoy en el suelo Llorándote Solo quería ese poco Pa' poder sentirme plena Sin ti yo me descoloco Ven, alivia todas mis penas Ven, ven, calma mi dolor Sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor Estás tan ausente Ten, ten, to' mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Lloro por la night Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Vacío, perdío Va latiendo cada vez más frío Confío Confío Y sigo Me lastima pero le sonrío ¿Cómo tengo que hacer? Pa' no cegarme por tu placer Me paro y vuelvo a caer Ya no importa lo que pudo ser Dime el precio, dime cuánto Para que alivie mi llanto ¿De qué me sirvió tu encanto? Si al final no diste tanto Ven, ven, calma mi dolor Sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor Estás tan ausente Ten, ten, to' mi corazón Pa' que te encuentres solo Dame ese amor Que para siempre Porque por más que andé Ay, lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo Paso con hielo Me desvelo Pensándote Creo que vuelo Soy un solo sueño Estoy en el suelo Llorándote Solo quería hice poco Pa' poder sentirme plena Sin ti yo me decoloco Ven, alivia tú a mi pena Ven, ven, calma mi dolor Sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor Estás tan ausente Ten, ten, to' mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que andé Ay, lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Sintiéndome die Sintiéndome die Sintiéndome die Sintiéndome die En la noche sé que tú me mientes En la noche sé que tú me mientes En la noche sé que tú me mientes Noche sé que tú me mientes Noche sé que tú me mientes Aunque 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 sé que tú me mientes Porque por más que andé Porque por más que andé Porque por más que andé En la noche sé que tú me mientes 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 Ya no te hagas dímelo de frente En el fondo espero que te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Duele igual cuando te digo bye Porque por más que andé Ay, flotó por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca A mis eyes Perdonando las Sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el sky Dame, me haga tocar el sky Siempre yo, quien si no Kamikaze por tu amor Capaz de saltar si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo di todo y no bastó ¿Para qué tanto dar si no recibe? Si no recibe Sigo en una nube Sigo en una nube Sigo en el espacio No pasan las horas Todo va de espacio Estoy mirando al techo Solo imaginando Yo sé que no volverá y aquí Sigo flotando Sigo flotando Porque por más que andé Ay, lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca A mis eyes Perdonando las Sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el sky Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre nice Tus saludos son siempre nice Y aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que andé Ay, lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca A mis eyes Perdonando las Sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el sky Ah, 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 ah Tengo el cielo, beso conmelo Me desvelo, pensándote Creo que vuelo, son solo sueños Estoy en el suelo, llorándote Esto me está superando Y de a poco me va consumiendo Dentro mío el voz se está apagando Mientras tú provocas un diseño Ven, ven, calma Mi dolor, sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor Y ahora está tan ausente Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que andé Ay, lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca A mis eyes Perdonando lies Sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el sky Mmm, 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 mmm Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Salgo solo y borracho del club. Cansado de llorar por dentro. Sigo el camino, pero no vio la luz. Vivo al costado, pero no te encuentro. Me olvidé mi corazón dentro de tu habitación. Devolveme los recuerdos. A veces me olvido quién soy. Ahí es donde apareces vos. Pa guiarme si me pierdo. Cuando llega la hora de irse. No quiere despedirse, sabes que esto es real. No como los otros dicen, no podía hacer por otra lo que por ella hice Junto mis partes rotas, borro las cicatrices Y es que ninguno sabe cómo tratarte, dónde tocarte, cuándo besarte Y yo soy el único con el que no le molesta mostrarse El que nos la persigue a todas partes Y me tiene sin cuidado, ¿qué pasará mañana? Dejo todo sin pensar, baby, if you wanna You wanna take me to the moon, wanna take me to the moon Rocemos toda la noche in my room, de si no hay otra como tú You wanna take me to the moon, wanna take me to the moon Rocemos toda la noche in my room, de si no hay otra como tú Como tú no hay otra como tú Explícate a ti, si ni yo puedo explicarme Tú dices que tú eres para mí, y no sé qué contestarte No sé cómo es que te hago sentir, porque no quieres hablarme Si no tienes nada pa' decir, déjame contarme No eres tú, soy yo 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 Dime, ¿quién diablo a ti te mandó? ¿Quién diablo? ¿Quién diablo? A mí me mandó a ser el que quiere amar los dos Baby, fuiste tú, no fui yo Sí, fuiste tú, no yo Esa sí que me dolió Pero bueno, tú me mandó Fue tú, no fui yo Fue tú, no yo ¿Quién diablo a mí me mandó? Baby Aunque mi cuerpo esté caliente, mi alma fría como siempre como Si yo me marcho estoy sintiendo que a ti te abandono Igualmente soy una diablo y siempre me perdono Lo nuestro estaba más daño que la capa de ozono Ah, lo que tú quieras, vete con él Menos mal, nos firmamos un papel Es hora que cambié mi nombre en tu cel Ya pa' ti no soy Dani, ahora soy Daniel, baby Soy yo, no eres tú Sé que fui fría como un iglú Perdón, pero mi intención no era herirte Por eso es que hoy quiero decirte No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo Dime quién diablo a ti te mandó Pa' quererme mucho más que yo Baby, fuiste tú, no fui yo Sí, fuiste tú, no yo Esa sí que me dolió Pero bueno, sí me mandó Tú no fui yo, baby Venga pa' babi longa babi babi longa Eh, 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 ey La, ey, ey, eh La, ey, ey, ey This is a motherfucking Apron La nana, la argentina Ey, ey, animal Baby dime si hoy nos volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Yo no puedo sentir porque nadie tiene lo que tú Tienes pa' mí me tiene loquita ese tattoo Voy a subir al cuarto para apagar la luz Pero ahí, ahí A caramelado, tú me gustas demasiado Amo tus ojitos chino, lo tienes como culado Si lejos de vernos juntos, que se queden en culado Ese flow que tú manejas lo tienes inmaculado Ey, yo no sé mañana Si despertarás en mi cama Si despertarás en mi cama Pa' qué dejarla lo apagada Si yo a ti te quiero ver Y si tú me llamas Porque te has quedado con ganas No esperemos hasta mañana Quiero que te saque a mi lado Ey, sé que suena caramelado Ey, pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Ey, sé que suena caramelado Ey, pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Tu boca, mi boca Se busca, ni eso se nota Y eso no depende de mí Así que déjemos fluir Tu boca, mi boca Se busca, ni eso se nota Y eso no depende de mí Así que déjemos fluir This is the moment I can't be one Ey, 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 ey Ey, 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 ey Desde mi casa Desde el planeta no me cae Todo el mundo This is the beat one Tra, tra Su traje luce salvaje Se le nota que rompe corazón Falta corta y tatuaje Que rompe esquina, rompe callejón Y yo, prefiere pedir perdón Y yo, antes que decir que no Y yo, te llevo a la perdición Marí, pa' que sepan que la pibasa No lloramos por la noche Ella va de casa Es un tinto animal Nadie la rechaza Siempre lo más codicia Si quiere, ya lo va a bancar Pa' arriba, pa' abajo y de la'o Se va cuando está todo pa' No, y volviendo otro día Ey, ey, ey Una de árbola Ey, le gusta enrolar Ey, nunca regula Cha, 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 papá Dulce como Loli Pop Cuando quiere poner stop La nena siempre está en top Para darle duro a ese candy perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Sé que nunca se enamora Tiene fama de profesora En el perreo la ganadora Los sábados no se demora Y sabe que cara pone el papel Y te maltrató Maltrató a la buena Maltra, tra Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como ella Es que iba a fantasma a los pac-man Cuido, 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 cuido Tra, tra Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como ella Es que iba a fantasma a los pac-man Cuido si tú trata Ella va de casa Ese tinto animal Nadie la rechaza Siempre es lo más codicia Si quiere, ella no la va a juntar Pa' arriba, pa' abajo y de lado Se va, cuando está todo pa' No, no, no Y vuelve el otro día Ella está dura como Cardi El cuba ya lo toma con Bacardi Un blon de chocolate como Charly De calle pero luce como Barbie Tiene un par de muertos En el cementerio A los hombres nunca lo toman serio Y menos a los que andan del misterio El que quiso foderla solo se jodió Fuma de la juca toda la noche Que este pario no se va a acabar No quiero un bobo que vista dolce Quiere alguien que sepa combinar Tra, 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 quiero que te pegue por detrás Tra, tra, ella es traicionera como guiatra Es que iba a fantasmas a los Pac-Man Cuidao si tú trata Ella va de casa Ella es caso, yeah The motherfuckin' B1 Lady, lady La nena de Argentina Rompiendo tarif Que suena su fondo Aún sabiendo que yo la quiero y fondo Baby, esta angustia pesa como plomo Quiero decirte todo, yeah Él no te mira como yo lo hago Él más que tristeza y angustia nunca te ha dado A lastimarte Ya se ha acostumbrado Nunca valoro la mujer que tiene a su lado Oh, hoy he vuelto a soñarte Quiero ser lo primero que viaja al despertarte No quiero ser tu amiga Quiero ser la persona que sane tus heridas Ah, 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 ah Dime cómo hago, dime, dime cómo Ah, 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 ah Cómo hago, dime cómo Mírame, fijo a la cara Te juro que me voy si decís que no sentí nada Con mi beso quédate encantada Sabes que no fue un error lo de la noche pasada Ey, sé que estás cansada de él En la noche sueña con esta girl Solo yo te supe encender Baby, atrévete Ey, sé que estás cansada de él En la noche sueña con esta girl Solo yo te supe encender Baby, atrévete Ey, ey, él no te mira como yo lo hago Él más que tristeza y angustia nunca te ha dado A lastimarte ya se ha acostumbrado Nunca valoro la mujer que tiene a su lado Hoy he vuelto a soñarte Quiero ser lo primero que veas al despertarte No quiero ser tu amiga Quiero ser la persona que sane tus heridas Ay, 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 dime, 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 como Ay, 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 cómo hago Dime, ¿cómo? Ay, 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 dime, ¿cómo? Uy, ayer te pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente Y mami tú, te viste tan fina y elegante, muy diferente Y lo sabes Di que me quieres, que yo soy tu girl, que no puede vivir sin mi calor, confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí, que quieres que te dé tu mi amor, confiésalo Cuando suena el tema, nana, pégate, tenía mi pretendiente, yo me adelanté En tu relación pasada perdiste la fe, yo te enamoré, te comí otra vez Recién mañadita quitarte la toalla, nena yo quiero que tú nunca te vayas En la cama ella lo hace como salla, tiene tanta clase que ella ni lo ensaya Que ganas de comerte, aquí otra vez, tenerte Eres mi girl, por siempre, mami estoy esperando tu call Y si tú me pasas tu ubicación, enseguida yo me pongo en acción No vamos directo a la situación, de fondo escuchando nuestra canción Dice que a nadie más necesita, que si muere hoy por mí resucita Que soy más buena que el agua bendita, de todas las nenas las más bonitas Y si es que lo que es cacón, solo bailarme en sí, me han pelado en mí Me he vuelto loco sabiendo que eres para mí, solita pa' mí Di que me quieres, que yo soy tu girl, que no puedes vivir sin mi calor Confiésalo, que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé todo mi amor, confiésalo Dice que a nadie más necesita, que si muere hoy por mí resucita Que soy más buena que el agua bendita, de todas las nenas las más bonitas Uy, ayer te pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente Di que me quieres, que yo soy tu girl, que no puedes vivir sin mi calor Confiésalo, que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé todo mi amor, confiésalo Al venir, no te quieres ir Tú te quedas aquí, encima de mí Y mientras lo hacemos despacio, tú acaricias mi pelo lacio Y me dices dónde nos vamos, si tú quieres nos escapamos Ya quiero que estemos sola, y no con la luz prendida Que te enredes en mi cuarto, piensa en mí todos los días Estoy perdiendo la cabeza, que me mata tu naturaleza Esos labios sabor a cereza y tú que lo mueves con destreza Tú me dices si le llego, sabe bien que no te haré sufrir De enseguida yo me pego, se nota que tú eres para mí Tú me dices si tú eres para mí, tú me dices si le llego, ay Sabes bien que no te haré sufrir De enseguida yo me pego, ay Si sabes que tú eres para mí, tú me dices si me besas tú vas a hacer que la piel se me erice Tú y yo solo sanamos todas las cicatrices Nunca te haré sufrir Nunca te vas a olvidar de lo que yo te hice Ya quiero que estemos sola, y no con la luz prendida Que te enredes en mi cuarto, piensa en mí todos los días Ya quiero que estemos sola, y no con la luz prendida Que te enredes en mi cuarto, piensa en mí todos los días Me come como un caramelo, soy su candy Posee de tus colores, parece el disco de Balvin Venamos a los locos, tamo fluyo, Willy, Randy Y cerquita de ti me gustaría que Me gustaría que empieces y nunca termines Que si me lo haces, hazme que alucines Digo que esa lengua tiene un recorjine Viendo las estrellas, me siento en el cine Y me dice, si me besas tú vas a decir que la piel se me erice Tú y yo solo sanamos todas las cicatrices Nunca te vas a olvidar de lo que yo te hice Ya quiero que estemos sola, y no con la luz prendida Que te enredes en mi cuarto, piensa en mí todos los días Ya quiero que estemos sola, y no con la luz prendida Que te enredes en mi cuarto, piensa en mí todos los días Que te enredes en mi cuarto, piensa en mí todos los días No tengo que estar en mí todo Exacto, piensa en mí todas las cicatrices Cuenta la luz prendida que empieces. Que te enredes en mi cuarto, piensa en mí todos los días Si te enredes en mi cuarto, piensa en mí todos los días No hay más tiempo Pa' to' lento Cuando estoy cerca de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Adictiva como la tussie, tú siempre al cien Solito en el jacuzzi, tú sí lo haces bien Pa' ti demasiado cuchito, ¿sabes qué hacer? Baby, cause you got my pussy en otro nivel No sé qué decir Cuando besas mi boca, me tienes así Desesperada y loca, no entiendo por qué No me quitas la ropa Si te dije que muero cuando me toca Harde en tu casera, voy acelerando No existen las horas cuando estamos al mando Si no estoy contigo, te estoy extrañando Pierdo mi cabeza, me estoy maquinando Y es que tú me tienes así Estoy confundida por ti Me tienes loca, baby Me tienes loca No hay más tiempo Pa' to' lento Cuando estoy cerca de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Solo bajando No sé si hay amor Nunca dices no Si lo pido yo, ey Estamos en flujo, terremoto Estamos en flujo, terremoto A oscuras te toco Bien Tratiramos una foto, babe Estamos fuera de foco, babe Perdí en tu casera, voy acelerando No existen las horas cuando estamos al mando Si no estoy contigo, te estoy extrañando Pierdo mi cabeza, me estoy maquinando Y es que tú me tienes así Estoy confundida por ti Me tienes loca, baby Me tienes loca No hay más tiempo Pa' to' lento Cuando estoy cerca de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Cuando estoy cerca de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Cerquita de ti No hay más Lo nuestro era como esas historias Con las que sueña la gente Pero ahora estamos pasados de moda Como casarse a los 20 De nosotros hablaban en la tele Y en la casa del presidente Sabemos que fue lo que nos mató Que éramos tan diferentes Si teníamos problemas resolvíamos Y si algo nos gustaba lo comprábamos Pasamos los días más nos enamorábamos Hasta que de nuevo peleábamos Todo cambió tan de repente Y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó Sin el feliz es por siempre No queda nada de lo que fuimos Tú ya no estarás Así es el destino No hay vuelta atrás Sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos No queda nada de lo que fuimos Tú ya no estás Así es el destino No hay vuelta atrás Sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos Hasta los que nos conocían Siempre nos decían Que esto así no funcionaría Éramos la noche y el día Esto se moría Pero los que no lo veían Éramos nosotros Seguimos intentándolo Hasta que llegó la despedida Queríamos que fuera de por vida Pero... Pero... No sea nueva de vida Y ahora está matándonos Era sincero pero terminó mintiendo No... Todo lo que hicimos por amor Y todo lo que hicimos por amor De nada nos sirvió Hey... Si teníamos problemas resolvíamos Y si algo nos gustaba lo comprábamos Pasaban los días me nos enamorábamos Hasta que de nuevo peleamos Todas las camisas de repente Quedan tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó Sin el feliz es por siempre No queda nada de lo que fuimos Tú ya no estás hacia ese destino No hay vuelta atrás, sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos, baby No queda nada de lo que fuimos Tú ya no estás hacia ese destino No hay vuelta atrás, sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos, baby Lady, lady, this is the big one La nena de Argentina Y todo lo que hicimos por amor De nada nos sirvió Yo no entiendo Eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Ay, aún no puedo perdonarte Ay, aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como un abrojo Junto al ladito de mi latido Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo sigo a gritar pa' vivir o matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sad Pa' qué negarlo ¿Por qué no confesarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Ay, aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Mi debilidad Solo sigo a gritar pa' vivir o matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sad No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Ay, aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Solo me bese a mí Solo me bese a mí Yeah, yeah Desde estos vivos La, 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 yeah La nena de Argentina Sigue pese Sigue pese Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte Por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú Con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Dos dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco los rechazos de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu compañía locuna Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chicas se quedan los falsos En la puerta Esta noche pa' zafarnos Bien perra Esta noche en mi tele DJ por fin súbele Todas están mirándote Bebé tú estás muy bella Desácate La noche es de ella paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una no, no te espera Todo se cubre cuando perea Dale hasta abajo bebé sin cana Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Dos dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco los rechazos de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu compañía locuna Todos dicen wow, wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Ey, y el outfit costó mis nenas Toda esa wow, wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Y el outfit es una no, no te espera Y yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Un flow pesado corriendo por las venas Vamos a partir la cena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco los rechazos de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú como ni lo uno Ey, animal Ey, lady, lady Ey, baby, me cae La becky La becky La becky María Mesera Ey La becky, becky, becky La becky Lo de la becky 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pa' los trago Solo mírame a los ojos Y dime que no es cierto Dejé mi corazón abierto Te cagaste en todos mis sentimientos Yo confiaba ciegamente No sabe lo que se siente Mira en los ojos de quien te miente Me enamoré perdidamente De ti De ti De ti Me enamoré perdidamente De ti De ti De ti Me enamoré perdidamente Ahora pretendes que hagas Como si no hubiera pasado Que siempre yo soy la mala Y que mire para un costado Me acostumbré a perdonarte Aunque estaba lastimándome Hoy no volveré a besarte Alguien más está mirándome Solo mírame a los ojos Y dime que no es cierto Dejé mi corazón abierto Te cagaste en todos mis sentimientos Te cagaste en todos mis sentimientos Se confiaba ciegamente No sabe lo que se siente Mira en los ojos de quien te miente Me enamoré perdidamente Te cagaste en todos mis sentimientos Te cagaste en todos mis sentimientos Te cagaste en todos mis sentimientos Otra noche más Otra noche más Otra noche más Otra noche más Vuelvo a perdonarte Te cagaste en todos mis sentimientos Gracias por ver el video